El candidato a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto, desmintió que está pensando en adherirse a otra candidatura. También niega acercamientos con Gabriel Jaime Rico y dice no creer en las encuestas que lo tienen relegado, pues sus propias consultas, 600 encuestas, lo ponen como segundo a cuatro puntos del primero. Nosotros vamos en el segundo lugar y a cuatro puntos del primero. Y vamos muy bien, vamos con un resultado consolidado. En cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por los seis candidatos a la Alcaldía, el aspirante liberal presentó su equipo de trabajo en el que están Pedro Juan González, Luz María Lasorza, Armando Estrada y los concejales Carlos Mario Mejía y Fabio Rivera. Es un equipo que le puede dar la cara tranquilamente a la opinión pública, porque es un equipo de hombres y mujeres de reconocida trayectoria, de probada trayectoria, probos de idoneidad, ética y moral. Prieto presentó siete propuestas con las que aspira a ganar el favor de los electores el próximo 25 de octubre.